Pero Dragon Priest puede que sea no suficiente contra Dex de control como Control Priest. Voy a quedarme con un Blackwing Corruptor por si acaso. Blackwing Corruptor es bueno contra Priest en general, pero... Si no tienes Early Game también, puede que te gane el tablero muy fácil. Andorra jugando Priest está borracho. Dragon Priest, sí lo sé. Desesperación por tanto Deca agresivo. Esa es la realidad. Mato a Dragon Priest, puedo ser. Si tiene Shadow World Pain estoy en problemas. Estaremos más cerca. Aquí necesito algo para que... Aquí necesito algo. No, no. No pasa nada. Creo que el Corruptor es malísimo. Bueno, esperamos que no tenga el Sublaping Corruptor todavía. Eso está bien. Eso está bien, de hecho. Ya tenemos la iniciativa, lo cual es buenísimo. Todo still también es importante. Y Shadow World bien. Creo que mejor prefiero Drake aquí. Me necesito algo para que me amarre exactamente el día. ¡Fuck! Esto es malo. Lo bueno es que tenemos otro Blackwing Corruptor para liarles de esto. ¡No! Eso es malo. Bienvenido a la X7 Lo que me preocupa es que no tengo en Toon para una posible gisera aquí Eso si es malo Tenemos Toxil pero no puedo utilizarlo todavía Gisera supongo Aunque francamente prefiero Silvanas primero, para que le den Toon a Silvanas Vamos a ver No tengo ningún en Toon todavía lo cual es malo Ni siquiera un Shadow World Death para liberarme de esto que también es malo Ocupo en Toons, ocupo Shadow World Death Pero sobre todo en Toons, sobre todo eso Es lo que ocupo ahorita Ocupo en todos No solo No solo es un toad Yecuil Tienes que la A la Nación como la AX Ocupo en el rato Ocupo en la AX Ocupo para que la Alveja Entum de Totsil, sacarme de Entum de un Totsil es buenísimo. No me quejo. De esta manera tengo tres Entums en este mazo, así que si nos vamos a fatiga puedo ganar. ¿Qué hago con Justicar en esta deck? Es cuestionable, pero sí me ha servido, así que bueno. Pero sí es cuestionable. Si veo que Justicar no me sirve demasiado en este mazo, puedo cambiarlo por un segundo cabal, pero hasta el momento sí me ha servido. ¿Qué hago con Justicar en esta biblioteca? Ok. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! Así que esta Dex Puya puede que tenga los Zoth, puede que tenga Sylvanas, puede que tenga Gisera. Tengo que guardar esos Centums para exactamente esas cartas. Doble folenada. Doble folenada es malo. ¿En serio? No tienen turno. Wow. Ok. Let's get Spokeman. Nice. Nice. Muy bien. No tienen turno. Ahora esta Gisera me va a dar un montón de valor aquí. Ok. Sé que va a sacar una carta extra pero no me importa. Tengo mis tres Entums hermano lo cual es suficiente para ganar. Si es Entuma aquí no importa mucho. No importa. Ya ganamos. Bienvenido a la gran tortuación. Puedes sacar todas las cartas que quieras pero en fatiga ganarle fácil. Ya no le quedan más este Blackwing Corruptors ¿verdad? Para matar a este Justican. No hay nada más que no. Pienso. No hay nada más que no. No hay nada más que no. No hay nada más que no. Y eso es un buen acto. Súper buena en Tomás esto. GG. 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 Me gusta el personaje de Anduin o preferiría una skin de Priss. Preferiría una nueva skin, ya. Ya hace falta. Digo, aquí ya que puedo hacer este tipo. Ya nada. No. 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 No te preocupes, el Cavalry está aquí. Pero no van a ser Shenanigans... ¿Te gusta jugar con fuego? No tengo otro dragón, así que tirar esto el siguiente turno no es bueno. Espero me salga de top-tech un dragón para tirar fuera de Guardian. Si me sale un dragón y me voy en curva aquí, quizás si gana. Obviamente tiene que pasar eso. En Doom es lo que no quiero ver contra Shenan, eso es lo que me molesta. En Doom no me sirve mucho. Ok, dame un dragón, Blizzard. Dragón, dragón. Baby Rage. WTF? WTF? Ok. Tengo un Doom, pero... Preferiría no utilizarlo. Si se va la cara puedo utilizar en Doom muy fácil. Si da 3, no voy a utilizar en Doom. Nada más voy a dar 3 yo y tirar más cosas. Pero sí espero que me salga otro dragón para poder tirar este Twilight. Después vemos. Es importante. Aunque de hecho no es tan importante. Porque la diferencia entre este Technician y este Blackwing Corruptor, o Twilight Guardian no es tanta. Ya que lo veo viendo. Que creo que en Doom va a ser aquí. Prefiero guardarme cabal para otra cosa. Y prefiero guardarme Shadowboard Death para otra cosa también. Shadowboard Death me sirve para tener un buen turno con Tempo. Eso es importante también. El siguiente turno, si me sale dragón, puedo tirar Shadowboard Death, toda la Guardian, o Technician y toda la Guardian. Es un buen cabal. Tengo que darle cabal a esto, sí o sí. Ok, este dragón es bien, es bueno. Me preocupa que no tengo Holy Navas todavía. You cannot understand Spanish, but you respect my place. Thank you man. Thank you world. Gault Explosion. Real aprecio, bro. Así que Holy Nova... Oh, what the... Wow. Damn. I need my Holy Nova here. Am I need my Holy Nova here? Come on Holy Nova, come on Holy Nova. Holy Nova please. eso me da el juego creo que no va a win me the game here ahora es un poco de tiempo ok ya ni las colenaba nada i have no time for games never falling nova baby rage esperemos a esta silvanas no le de hex esperemos let's hope fucking evil the fuck is my holy nova where are you no 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 que hice tengo que hacer esto fuck fuck joda tan estúpida no puedo utilizar el zoom ahora tengo que sacrificar a que no 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 polinova dónde está mi polinova tengo dos polinovas en este mazo era lindal también oh my fucking god oh my fucking god SBM, guys, SBM SOSBM Esto es BM, esto es BM, take it easy guys, esto es BM, easily BM guys, easy BM, take it easy, easy BM, it's just BM guys, it's just BM Okay, eso es Where's my Harrison Jones? Where's my Harrison Jones? No No Harrison Thank you Thank you, thank you, thank you, thank you Okay Don't kill me Don't kill me Ganó el mejor jugador, no sé ustedes BM, BM, there we go There you fucking go Ganó el mejor jugador, no sé ustedes, yo creo que aquí jugué perfecto este juego No Thank you Yeah 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 ¡Gracias!